Más machana misón, misón mamachana es, es para que goce Sabonilla está contento, porque la rumba está buena Y pregunta a otro rumbero, si lo dejan divertir Si tienes para lucirte, yo te dejaré bailar Si tú quieres y tienes para lucirte, yo te dejaré bailar Más machana misón, misón mamachana es, es para que goce Más machana misón, misón mamachana es, es para que goce Para gozarlo aquí, hay que bailarlo así, es de tremendo cumban Cumban, cumban, cumban Tremendo cumban, cumban, cumban Tremendo cumban Está empezando la rumba Tremendo cumban Los rumberos dónde están Tremendo cumban Vienes de La Habana o vienes de San Juan Tremendo cumban Te hablo a Palmieri en el piano Tremendo cumban Veo que llego el rumba Tremendo cumban Tremendo cumban Cumban, 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 cumban Tremendo cumban Cumban la rumba, pero usted saberá Tremendo cumban Econfundible Eduardo Palmieri Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video